En el plano intelectual se puede dudar, en la política no hay posibilidad de duda, hay que tomar decisiones y frente a la duda el coraje, decía Borges, ese gran escritor argentino. Así que he decidido asumir esta responsabilidad con todo lo que eso implica, incluso con, seguramente con el cuestionamiento de algunos excompañeros, pero con un acompañamiento muy importante del conjunto de la sociedad y con algunos datos que son ya positivos, que tienen que ver con la confianza de la Argentina, los mercados, la repercusión internacional que tuvo este tema. Y bueno, el inicio de un proceso que me parece que va a ser mucho más grande la propuesta del gobierno. El gobierno necesita para gobernar a partir del 11 de diciembre una construcción mayoritaria en el Congreso Nacional y una construcción de acuerdos nacionales con los sectores económicos, con el mundo de la empresa, con el mundo sindical, con los trabajadores, los grandes acuerdos con los trabajadores para poder llevar adelante un proceso de crecimiento. Senador, y desde su experiencia y su lectura política, ¿cree que esta decisión sorpresiva para muchos puede modificar alguna decisión tomada por Sergio Massa, que todavía no se comunicó? Hay una linda canción que canta Rubén Blades, que es de Pedro Navaja, dice, la vida te da sorpresas. ¿Cómo se ven las elecciones con Cristina? Lo que digo, ¿qué quiere decir que fue una sorpresiva?